Lo último Sino que a la vez Nos estamos poniendo a la disposición del ministerio público Para en la medida De que ellos entiendan pertinente Nosotros suministrar la información Que disponemos sobre acciones De esta naturaleza Que conspiran contra el proceso democrático Contra la transparencia del proceso electoral Y evidentemente también Pudieron tener que ver Con el uso de recursos de la ley ¿Puede detallar? ¿Puede detallar? Las pruebas evidentemente que tienen que recolectarlas El ministerio público Esa es su función legal a partir de una investigación objetiva Por la que ustedes tienen doctor Nosotros cuando el ministerio público Seamos requeridos Vamos a compartir la información Que tenemos con ellos que pueden conducir Pero faltan 32 días solamente Para las elecciones ¿Usted cree que le den curso a esto? El problema del proceso electoral como tal El ministerio público tendrá que hacer su investigación A partir de la solicitud Que estamos presentando Y nosotros colaboraremos Independientemente del momento que se haga ¿Doctor tiene caso específico? Nosotros tenemos información Que puede realmente Servir de base para una investigación Que pueda verificar primero Que estos hechos realmente están ocurriendo Como apuntes de un buen público Y en segundo lugar Hay que evaluar Si se están empleando recursos del Estado Nosotros tenemos información muy preocupante Que queremos compartir con el ministerio público Pero adelante no algo por favor Sobre ellas Nosotros no queremos Boycotear Naturalmente Lo que es un proceso de investigación Que aspiramos que sea desatado Por el ministerio público Doctor, doctor Su presencia aquí Responde al oficialismo Cuando criticó Que ustedes fueran a la OEA Que primero dijeron Que tenían que venir aquí A organismos nacionales No responden ninguna crítica del oficialismo Lo que pasa es Que se trata de Un reclamo que debe presentarse En todos los escenarios Tanto en el escenario internacional Como ha hecho la fuerza del pueblo Ante esos organismos Como aquí Si en algún momento Puede demostrarse Que se han empleado dinero del Estado Recursos de los contribuyentes Para cooptar voluntades De dirigentes opositores Eso evidentemente Sería una infracción penal Y eso debe ser inventado